hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más recuerda que mi nombre es leifer méndez en este canal solemos hacer bastante código hablar de front en hablar de back en últimamente hablando bastante de lo que son las habilidades blandas que en conjunto con tu experiencia van a hacer que pueda subir de nivel más rápido de un junior a un mid senior o a un señor que he estado haciendo esta última semana sinceramente hoy no tengo un vídeo de código bueno técnicamente no tengo un vídeo de código ya que no te voy a mostrar aquí cómo hacer tal cosa pero te quiero mostrar que he estado haciendo porque no todo es código hay un punto en el que no todo es código y hay cosas que se me complican más que el código como es la parte de cómo gerenciar un equipo esa palabra no sé si es la más adecuada gerenciar administrar llevar o tener bajo respuesta bajo mi responsabilidad un equipo y para esto lo mejor que he hecho el ejercicio hecho es agarrar a 10 personas de ustedes 10 personas de la comunidad que cuál es el flujo o cuál es la dinámica número uno agarre un proyecto que yo lo llamé bootcamp real que le coloque el nombre por cuestiones de marketing creo que bueno no no tuve mucha imaginación en ese momento pero la idea era dar un proyecto que ya estuviera iniciado pero que aún tenía cosas que hacer no habían características que agregar todo este tipo de cosas es esto que estamos mostrando luego haré un vídeo explicando a detalle incluso no lo quiero explicar yo quiero que lo expliquen las personas que están trabajando en esto las personas que están ahí conmigo en el bootcamp porque este proyecto hay varios de ustedes que están haciendo funciones y esas funciones como las llevamos bien existen múltiples herramientas que si el gira que es el trilo que si xxx herramientas yo la verdad es que opté por por hacer todo esto debajo el entorno de git lab bajo un proyecto aquí en la sección de project y dentro de proyectos cree los diferentes repositorios que en este caso tengo un backend tengo un front y en cada uno de estos proyectos asigné ciertos roles asigné lo que serían las isus y a las isus le coloque lo que sería pues el tablero no un tablero en el cual pues típico tablero aquí un to do in progress y un dom básicamente tareas por hacer en progreso y las que están hechas y estas son tareas que yo asignó a las personas que están participando en el bootcamp tiempos cómo funciona esto de tiempos cómo es la dinámica de trabajar en en un equipo remoto porque quiero llevar eso cómo se trabaja en un equipo remoto oye leifer y en tu empresa o en las empresas que has trabajado te vigilan te colocan un contador software que está ahí viendo qué haces no la verdad que no y yo considero que no ahora yo considero que no es una buena práctica porque los programadores al menos en esta área al igual que tuvo al igual que me pasa de que podemos a veces simplemente estar bloqueados y nos pasamos aquí ahora mirando la pantalla y no hacemos nada y tal vez mañana en 15 minutos hacemos lo que hicimos en dos días entonces aquí nosotros lo que estamos haciendo es metodologías ágiles podemos hacer uso de okr podemos hacer uso de scrum en este caso estamos optando más por okr que bueno okr estamos ahí perfeccionando lo es básicamente ponerte una tarea y que tú coloques una proyección un tiempo estimado y poder medir si es importante medir mira yo me coloque 14 tareas y la verdad es que puede alcanzar 10 o puede alcanzar x tareas pues es medible no es la idea pero yo no soy experto en eso sí así que lo que lo que hice o lo que estamos haciendo porque esto ya es un grupo es asignar diferentes roles no entonces tenemos el típico product owner que siempre va a la mano con el equipo de desarrollo al menos en todos los casos que yo he visto tenemos a un líder técnico que en mi caso no soy yo coloque a otra persona de confianza que ya entiende cómo es mi manera de trabajar y que entiende perfectamente todas las necesidades del product owner y luego a esa persona lo que nosotros hicimos fue establecerle ciertos hitos no ciertos hitos no sólo a nivel técnico sino decirle uno de los hitos era vale hay que tener 10 y sus completadas antes que finalice la semana perfecto hay que tener la estructura de ramas más o menos mantenibles para ir perfeccionando la la tenemos lo que tenemos es que cada persona tiene su propia rama y tenemos una rama de y tenemos una rama master donde tu ejemplo jesús manuel el que sea hace un mes ricos de su rama a la rama de y cuando eso sucede el líder técnico se encarga de aceptar esta rama y posteriormente esto se despliega en un en un pay line que es es básicamente un despliegue continuo donde directamente desde el killer como lo podemos ver aquí desde el killer esto bueno este está está muy corto está trabajando en eso pero les voy a mostrar de front que está un poco más más completo podemos ir al apartado de los bailes del front aquí vemos que hay más trabajo y los bailes lo que hace es bueno ejecutar la compilación del proyecto los testing el despliegue y luego dependiendo de si el despliegue se ejecutó de manera correcta o no nos envía un mensaje a un canal de comunicación que en este caso es un disco donde lo que nos hace es que nos muestra por acá un aviso que dice nueva versión desplegada estos son tonterías luego lo vamos a ir arreglando pero es parte de la dinámica no es como tener este ambiente este buen rollo en a medida que vamos aprendiendo por otro lado las personas que están aquí son personas que no no pagaron es la idea principal es gratis será ofrecer gratis esto pero muy limitado a 10 personas porque lo contrario se me salía de control a mí y a todos los demás número 2 ofrecerle todos los materiales necesarios que estén a nuestro alcance para que puedan realizar las tareas no es que oye quiero que hagas esto y ya y no me importa cómo los hace no la idea es agarrar a personas que digan yo les les decía oye quieren el front en quieren el back en en qué ambiente o en qué equipo se sienten más cómodos ellos me dicen y luego el líder técnico asigna las tareas y luego cada persona está en su deber de poder decirle oye yo no lo entiendo yo no lo sé necesito aprender y nosotros le ofrecemos los materiales ejemplo a todas estas personas todos los cursos que están a mi disposición tanto míos y algún otro material que consiga de otras personas gratis se lo se los ofrecí gratis con tal de que aprendan con tal de que queden con ese material que hagan la tarea y que ojo no es sólo hacer una tarea por hacerla ellos son parte de esto cuando salga a esta producción que no es un proyecto se va a salir a producción ellos van a poder tener un portafolio poder decir y participe aquí trabajamos con metodologías okr trabajamos con a nivel técnico con angular con en es con bongo con en gerx para manejar estado trabajamos con un canal dinámico un canal ágil todos éramos personas en full remote no nadie en oficina o sea todos en la verdad que no conozco ni todos los países que están sé que están de perú colombia méxico españa venezuela y o sea estamos trabajando en remoto eso ya no es límite o sea ni siquiera sabía los los países en los que están eso ya no es límite lo que lo que aquí importa es que todos estamos en un canal de comunicación aprendiendo a trabajar en remoto y utilizando las herramientas que hoy en día tenemos para esto fase 2 la fase 2 es que ya no sean 10 personas la fase 2 me gustaría que fueran 30 personas todos con los mismos beneficios si sea beneficio de es aprender vale esto es esto es aprender y realmente si lo si lo quieren hacer no por eso es limitado y a la vez es muy accesible no nada pago nada por el estilo ni tienes que ser un pro ni tienes que ser un experto sólo tienes que tener ganas de aprender nosotros te ponemos todas las herramientas y querías hablarle quería hablarles un poco de esto o sea mira tenemos aquí el back en tenemos el from a nivel de front pues tenemos una librería propia de UI de UX tenemos no estamos utilizando ni material ni bustra ni ng prime ni nada no porque sean malos ni nada por el estilo sino simplemente era un reto era algo retador decir vamos a construir nuestra propia librería de UI para aprender a hacerla ya está por eso entonces tenemos aquí ejemplo el típico modal que el modal bueno tiene lo suyo hemos creado un servicio para poder pasar el componente y que levante como un modal tenemos el menú tenemos el logo los loader los input los filtros cosas para los vídeos que estamos manejando columnas equipo bueno ya son creo que más de 25 elementos que componen todo lo que es la librería de UI estamos llevando una estructura que a ver tal vez no sé no es la mejor es no es la copia más fiable de lo que a clean architecture se refiere de tener todas las capas de abstracción aplicación infraestructura no lo sé pero funciona hasta el momento funciona muy bien la idea es que recuerda que son personas que están iniciando y yo tengo como no la regla sino a mí me gusta de que de que las personas no pierdan demasiado tiempo cuando necesiten estudiar una estructura del proyecto además de que esto está en una fase de esto no sé ni en qué fase está esto está en fase mvp esto está menos de mvp o sea esto puede escalar sí pero con esta estructura que tenemos a todos nos vale hasta el momento no tenemos las features cada uno por sus diferentes módulos tenemos un módulo compartidos tenemos un store general tenemos los routing haciendo uso de los lazy loading tenemos las rutas públicas tenemos guardianes tenemos cosas con socket iot ya tenemos bastantes cosas estamos tocando a nivel de front creo que que todo lo que se lo que hoy en día se requiere bien o sea todo por el lado de back en estamos haciendo uso de mes 10 que para los que no saben aquí abajo en una descripción que es parte del material que también estoy compartiendo sobre en el chies estamos llevando un poco la misma estructura tenemos la parte de los módulos con la parte de autentificación comentarios registros pagos perfil puntos tienda porque vamos a tener un marketplace donde las personas van a poder canjear puntos o sea vamos a estar dando puntos regularmente a las personas más activas en la comunidad y estas personas van a poder cambiar estos puntos por material que nos están dando afortunadamente tenemos un par de empresas que quieren apostar por esto así sea un corto tiempo un largo tiempo no lo sé lo importante es que mientras que pase esto aprovechemos todo sí entonces darle puntos a estas personas para que puedan canjear cursos o materiales y esto lo que tenemos aún no tenemos testing ni en el back en y en el front porque porque la verdad es que como están el grupo está aprendiendo y estamos llevando lo tenemos unos deadlines sinceramente dije mira vamos a sacar esto porque no tenemos tanta complejidad a modelo de negocio y una vez a que la primera fase vamos a secar la siguiente fase en la que vamos a colocar los testing ya sea algunos dirán oye porque no coloca este testing desde el inicio la verdad no tenía tiempo o sea esto el proyecto lo inicié yo solo y llegó un momento en el que no tengo tiempo porque tengo cosas de mi trabajo personal y dije lo mejor es soltarlo vamos a soltarlo y que las mismas personas aprendan y el que quiera bien el que quiera bienvenido y la verdad es que la restricción ha sido brutal tengo 10 personas ya aquí y tengo 33 anotadas en una lista para la siguiente fase porque no sé ni cómo se enteraron ya que lo he publicado poco pero lo he publicado no con el mejor marketing y las personas quieren participar entonces se están haciendo cosas bastante interesantes pues nada eso era un poco lo que quería hablar no es un videíto no sé cómo decirlo es vamos a llamarlo la forma en la que estoy trabajando en las últimas semanas como me aprovecho de las herramientas pues esto es todo lo que quería informarles amigos míos espero sacar el próximo contenido sobre ya un curso de nes ya más formal seguro tipo y udemy o tipo en esta misma plataforma si ya la tenemos para ese entonces y nada nos vemos en un próximo vídeo recuerda que bajo lista 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 de reproducción de los diferentes contenidos que tengo síganme por ahí en las redes sociales que estoy comenzando en twitter y en instagram y hasta la próxima